Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así nos lo asegura Jesús a la vez que nos invita a ser discípulos, a enseñar lo que Él nos ha enseñado. Ahora, si aquel pueblo de Israel que se consideraba el elegido por Dios y que se gloriaba de tener un Dios protector cercano al pueblo, mucho más leído en los textos del Antiguo Testamento, desde la muerte y resurrección de Cristo, podemos afirmar que en verdad Dios no solo se ha hecho nuestro protector, sino que se ha acercado tanto a nosotros que se ha hecho uno como nosotros. Los cristianos, como nuestros hermanos judíos y musulmanes, creemos que hay un único Dios, un único Dios. No son tres dioses, pero este Dios que es único se nos revela como tres personas. Tres personas que se relacionan con nosotros. Y así lo hemos aceptado los cristianos. Y en nombre de este Dios, agregamos a los que crean a la comunidad, para que ellos también experimenten la protección de este Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Sí, así hemos sido bautizados, así creemos que se ha acercado tanto el único Dios a la humanidad, que ha asumido la humanidad en su Hijo unigénito, el engendrado, el Padre, desde siempre. Y también que nos ha dado su Espíritu. Este Espíritu, que el mismo antes de subir al Padre, de donde procedía, nos dice que nos lo mandaría. Y nos lo ha mandado, como lo celebramos el pasado domingo. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos ha recordado que hemos recibido un espíritu de libertad, un espíritu de hijos, y que no debemos temer, sino tener esta plena confianza, que somos nosotros en su Hijo, Jesucristo, hijos adoptivos del Padre, y que tenemos la misma herencia del Hijo único, Jesús de Nazaret. Tenemos esta comunión plena con el Padre. Por esto, una vez más celebramos la Eucaristía, nos alimentamos de su Hijo, para poder estar en plena comunión, ya empezando aquí, en nuestra vida de peregrinos, para un día poderla gozar plenamente, en el cielo. ¡Gracias!